Hola gente de YouTube, hoy día pues voy a reaccionar a los errores del doblaje latino de Dragon Ball 0 y el dragón mágico, parte número 3, así que vamos a ello ¿Qué era ese tipo? ¿De dónde será? Apareció de la nada Hola señor Hola, ¿cómo están todos por acá? Bienvenido a bordo, si me gustan conocerlo Es que suena idéntico a las acefatas cuando estás entreando a un avión Ah, o sea, la voz de Bulma suena como una azafata Vale, vale, entiendo Paso de bienvenido a bordo, o sea, bienvenido a bordo de la playa En serio no queda, porque cuando dicen bienvenido a bordo es para un avión, o para un bus, o bueno, más preferible es para un avión, ¿vale? Roshi el concho de tortura ¿Qué? ¿Qué dijo Roshi? Contra, a ver, pero en un momento, vamos a ver De la playa Roshi, cuando es Roshi, concha de tortuga Vale, creo que el nombre correcto es Tortuga Duende por ahí, ¿no? O Tortuga Hermitaño, ¿vale? Esto de que se llame Roshi, concha de tortuga no es un fallo, la verdad, está bastante correcto, quitando eso de que se llame Roshi en vez de Roshi Claro, porque Roshi creo que significa maestro, ¿no? Pero bueno A mí me parece raro llamarle concha de tortuga, pero bueno, creo que es también Tortuga Hermitaño, creo que es lo más correcto ¿Qué va a hacer? Ah, aquí va a llamar el ave secular, creo que sí se llamaba en latino, ¿eh? Vamos a ver si en la primera versión de latino lo dicen ¡Ve el nimbo volador! ¿Nimbo volador? ¿What the fuck? Eh, creo que aquí llamaba al ave fénix, pero ¿no? ¡Oiga, ¿qué hace? Si Bulma dice que no tiene ni idea de lo que es el nimbo volador, porque pone esa cara como de felicidad Pero bueno, también lo de nimbo volador es un... Entonces ese diálogo de Bulma se lo han inventado Una especie de cosa rara que han hecho con la palabra nimbus Que bueno, un nimbus es básicamente una capa de nubes llenas de agua Y bueno, como muchos han de saber en inglés, se le llama así a Quinton siempre Pues aquí para que no suene igual que en el inglés lo cambiaron a nimbo Así de simple ¡Oh, que Bulma! Nunca había oído eso, ¿qué diablos es un nimbo volador? Ah, ya, yo pensé que iba a llamar al ave secular primero Y de ahí después llamaba a la nube voladora Bueno, aquí creo que ya llamó a la nube, ¿no? No, no sé, pero debe ser un tipo de magia o algo Oiga, maestro Tenía la impresión de que solo tenía una de esas nubes voladoras Tiene razón, Tortuguito Ah, vale, aquí sí le llaman nube voladora Lo que se quedó totalmente en el latino Es porque ese nombre de nube voladora ya se quedó para siempre en latino, ¿eh? Es un buen puntato Esto no tiene sentido alguno A ver, ¿tiene o no la nube? ¿Y por qué no viene la nube? Aparte de que aquí la Tortuga la llama nube voladora Que será el nombre que tendrá Quinton en este doblaje para siempre Esto no lo cambian nunca Pero bueno, por ahora... Sí, ni siquiera en el clásico lo cambiaron Claro, en esa parte llamaba al ave Fénix Aquí creo que se han equivocado En vez de llamar primero al ave Fénix O bueno, al ave secular Pues han llamado a la nube voladora O mejor dicho, nube dorada o nube Quinton Que ese es un nombre correcto, ¿eh? ¿Eh? ¿Fushitón? ¿Qué es eso que se llama? No, no me parece ser más difícil de vivir No, no, no me parece ser más difícil de vivir ¿Vale? ¿Qué es eso que se llama? Claro, Bulma conoce Del, del, del Fénix, ¿no? ¿Qué significa? Entonces el diálogo de Bulma Sí se lo inventaron ¿Qué es lo que se llama? No se llama nada ¿No se llama nada A ver Bueno Bueno Pero ¿Eso? ¿Eso? ¿No? ¿Eso? Usted es el hombre de la persona ¿Eso? 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 Esto no va a ser fácil La pregunta es ¿Estoy listo para regalar esa nube? ¿Qué? Bueno, bueno Sigamos, sigamos Ven a mí, Nimo volador Está loco Me llama aún más la atención esto de que Goku lo llame loco ¿Acaso sabe Goku que es estar en la locura? Creo que en el latino también clásico le dice que también está loco Así que no recuerdo qué dice en el original Así que vamos a verlo Iba a llamar al ave fénix para que os compensara con la vida eterna ¿Qué? ¿El ave fénix te puede dar la vida eterna? Entonces la gente ya lo estaría buscando Pero... ¡Vamos! Ahora, vamos a ir a la parte de él ¡Vamos! ¡Quinton! ¿Quinton? Ah, vale Se estaba preguntando Quinton, o sea, ¿qué es, no? Bueno Bueno, Quinton significa algo de Dorada de combate, ¿no? Porque... O sea, le dicen nube Quinton, vale Ahí está, la nube ¿Qué les dije? Aquí viene Vale, o sea que en el... En el doblaje latino de ser el dragón mágico Lo llamó dos veces a la nube Dos veces No, el mismo error que cometió el latino clásico, ¿eh? El mismo error Claro Y la octava maravilla del mundo, ¿cuál? Bueno, la novena maravilla del mundo Pero la octava, la séptima, ¿cuál es? Bueno Bueno, creo que actualmente pues hay siete maravillas del mundo, ¿vale? Y él dice que es la novena O sea, que la octava, ¿cuál será? Como lo está diciendo nuestro amigo OneReviewGear Les, porque hasta donde yo sé Existen solo siete maravillas en el mundo Sí, sí, tienes razón Llama a correr Solamente existen siete Y el octavo, ¿cuál es? Y el noveno, pues dicen que es esto, ¿no? Si esta es la novena, ¿cuál es la octava? ¿Cuál es la otra maravilla existente antes de esta? ¿Qué supone que se debe hacer con ella? Ten paciencia, todo su tiempo ¿Cómo funciona esta cosa? Si puedes subir a esta pequeña nube Podrás volar a donde quieras Si la nube es tan especial Entonces, ¿por qué un tipo como usted no la quiere? ¿Qué tiene de malo, Rochi? Esta nube no tiene nada de malo ¿Hm? ¿Cómo se puede subir? Esto creo que lo dicen también en latino, ¿eh? Y esto se come Así, sí, creo que lo dicen en el latino clásico ¿Ah? ¡Gracias, Kumo, Kuna! ¿Qué hará esto? Si, si se despega, Se puede subir al cielo en el cielo ¿Pero por qué la nube no tiene la nube? ¿Pero por qué la nube no tiene la nube? ¿No tiene nada de malo, Rochi? ¿Eh? ¿Qué hará esto? Ah, se pregunta eso, vale, vale Tiene más sentido en japonés, ¿eh? Y ahora atrás de la raya que voy a brincar ¡Ay, oh! A ver, ¿qué raya? O sea, no entiendo ¿Qué raya? Se supone que él está brincando nada más O sea, no tiene que decir atrás de la raya Si ni siquiera ha hecho ninguna raya, ¿eh? ¡Ay, oh! ¡Oh! 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 Es la casa de Rochi ¿Y ahora qué debemos hacer, señor? ¡Eres un! Bueno, en términos sería Es la casa del maestro, ¿no? Bueno, Rochi sabemos qué significa maestro vale me gusta muchísimo la voz de la tortuga le queda muy bien ah bueno aquí ya goku ya se subió a la nube porque obviamente es puro de corazón vale pero que me está contando a perder por la censura es una escena que no puedo mostrar tampoco si no me borran el vídeo bueno si tiene razón por el copyright no aunque aquí digo yo que tiene algo más de sentido censurar dicha escena no sea la censura obviamente cuando se levanta eso todo está quitado vale que es una buena frase pero esto que tiene de importante aquí es una frase que colaron porque sí o sea no no está en el audio original esa frase bueno creo que el maestro pues no no conoce a pilaf no por eso le dirá si no qué está haciendo el sonido más cutre esto para nada es me ir a ver a no no me da cuenta de eso ahora en un momento momento miren este sonido escuchan este sonido parece si tuvieras tecleando una teclita de un de un órgano de un piano da risa ese sonido tío pero qué efecto de sonido más cutre esto para nada es made in dragon ball esto es que se lo añadieron los del estudio de doblaje se pasaron este sino también el sonido de también la nube quinton al volar así vale tiene un sonido medio raro no es como la nube de no es como el sonido de la nube del latino clásico es como si fuera así tipo cuando estás corriendo con el con el carro de mario bros así mario car 64 así tipo de este así lo escucho yo pero bueno aquí acabo ya la parte número 3 y la musiquita a ver o la musiquita bueno es una música tranquila como la anterior creo yo pero bueno me ha gustado mucho esta parte aunque no he tenido mucho que comentar ya que lo que he comentado es en el latino clásico y como los dos tienen casi la misma traducción bueno es la misma porque es del mismo estudio de doblaje inglés que es harmony goal creo que es por eso tienen casi los mismos errores aunque en el latino clásico tiene un poquito de diferencia en cuando algunas partes de la traducción pero bueno si les ha gustado esta parte número 3 y la reacción obviamente este vídeo tiene que llegar a 10 likes o más para subir la parte número 4 yo soy luis x 20 y nos vemos hasta la siguiente parte chao